muy buenas seraldos de galactus bueno esto es un teóricamente novedades de norma en principio yo tengo que haber recibido ya las novedades de norma teóricamente no lo sé no lo sé esto sorpresa tu sorpresa y reposición de cc lo aprovecho para grabar todo junto porque bueno no es que hay un boxings aquí aquí no hay aquí no hay reposiciones vamos a ver si no me han liado vamos a ver aquí no hay novedades son reposiciones eso que norma funciona funciona bien y cc el tema de envíos yo yo compré ayer cosas y me llegaron de un día para otro o sea yo ayer compré y me han llegado también está de puta madre el tema es que tendría lo que les hagas la dice bueno torgal 1 segunda edición torgal 8 torgal 4 brutal torgal 5 torgal 6 y no sé cualquiera me he perdido torgal 3 aquí hay 8 tiene que venir 8 1 2 3 4 5 6 o sea faltan dos que serán se amando son los torgales y las novedades qué tontería o sea la novedad que he hecho con el cúter las novedades tienen que que haber llegado hoy por las novedades son ya qué tontería enviar envía todo junto sabes o sea es que enviar enviar esto sí sí no todos los trogales enviar esto y luego enviarme las novedades en otra caja o sea el 2 y él y esto no está no está no está no está no esto me lo cambiáis mejor no sé si ve esto no esto no esto no esto no así no cara huevo nada pues tiene que ver muchas está reventado esto ha sido una devolución de alguien se supone yo no entiendo mucho pero se supone que tú cuando devuelves algo tiene que estar en buen estado vale va a mirar todos mientras estamos aquí mira si todo fuera en directo podríamos hablar de movidas pero como no estamos en directo no podemos hablar de movidas pero me fastidia esto tiene una pluma porque tiene una pluma los demás están bien me comentaba otro día que no sé quién fue ya es que mira o sobay me decía es que te veo todos los días pero no era por sobay me te veo más que la mujer me decía es tener tantos canales es un problema yo os recomiendo que tampoco suscribáis a todos o sea si queréis ver claro no habrá días que suba contenido en todos y eso es una faena subir contenido en todos es una faena porque tampoco quiero que os satureis sabes yo quiero quiero entreteneros quiero que que os divirtáis que lo paséis bien no os quiero saturar es más yo lo dije el otro día voy cogiendo la caja la idea mía es el java comic que es mi canal de siempre bueno de siempre 23 años es bueno el canal este es el de la tienda este es el canal de la tienda y aquí voy a subir de momento estas este tipo de unboxing esto lo iba a grabar igual el canal de la tienda iba a ser para vídeos más currados que es lo que pasa que al final no tengo tiempo o sea no me a mí no me da la vida para todo y eso que la edición que hago te antes muy liviana pero ya descargar el grabar descargar al pc meterlo en el editor meter el final música un par de cosas es un rato largo sabes un rato largo más luego pues eso con las editoriales o sea todo el día aquí hay muchas cosas aquí van a faltar cosas aquí van a tal vale hay dos hay dos hojas con cosas y una casa bueno vamos a empezar vamos a empezar con calma ha llegado esto que aún ha suscriptado pero en este canal no está en este canal no está os voy a enseñar voy a enseñar este diferencia qué diferencia esto está súper retocado el mundo el goma el jíbaro y portado original notáis la diferencia no no se nota se nota hay una diferencia brutal en una experiencia brutal está muy retocada la color qué diferencia este este es el original el primero que salió no sé qué año fue en su día original original bueno pues nada wondergoman de perez en un miniaturizado en un mini 24 números 24 24 así aquí está bueno que lo quiera esto está muy guapo parece la pena batman 3 jokers vale recién realitado está mirando que me hayan mandado el que es en pidió un par de ellos está agotado en tiendas validad tenéis para los muertos vivientes el número 7 que se me había agotado el número 8 que se me había agotado y bueno creo si no tengo todos tengo casi todos los de c pocket que existen vale de batman la muerte la familia el amor de superman que esto lo tenéis también en un miniaturizado que no tengo a mano así que no lo puedo enseñar que bueno el miniaturizado es todo esto es todo si era miniaturizado no tengo dudas ahora no sólo lo tengo para si está está aquí pues no está yo creo que sí que era mini está creo que está ahí el es luzor el hombre de acero todo azarero si acerero y vermejo y por el dibujo bueno va sadman yo no me lío sadman así que voy a tener los los black label igual me animo un día ponerme a leerlo a 8 más oscura esto están dos partes una de dos vale antes tenía la dos de dos pero quieres wonder woman y es donde el woman fuera sanzam lo mejor este es de batman esto me habrá traído para que lo quiera que lo coja pero si no has leído nunca batman aquí tienes las mejores literal o sea está bien está bien puesto las mejores de batman pero a mí este tipo de lecturas no me a mí no me van bueno el 2 de sadman tengo todos sé si si queréis coger sadman en dc pocket tenéis todo batman la boda en mil ediciones batman amor loco esta la tenía yo en cartón aquí me ha desaparecido no sé dónde está o sea está esfumado pero bueno ya tenéis desde pocket que más que va a ser fíjate batman y robin el old star esto está esto es una barbaridad una barbaridad no tengo sitio para meterlo ya venga otro sadman este es el obertura sadman obertura sadman el volumen 1 preludios y nocturnos superman por el mañana obra completa esto es lo conclusivo esto es un evento bueno un evento así es una ventilla que más aquí dos más ocho más oscura parte 2 antes de ser la 1 no el old star superman de cuel y morrison de of jones el origen de superman y el tribunal de los búhos que este cuánto viene el tribunal de los búhos puede ser que venga es que te va de vos está como en dos partes o así viéndolo no sé si se me acorda yo que son las dos partes pero igual si igual está de dos partes 12 grapas 12 grapas bien aquí pues entonces te he dicho para que las puede ser es que me acuerdo que había un coleccionable que estaba al tribunal de los búhos pero no estaba entero la gente lo compra como locos la estoy mirando de cuántos vienen en el nombre de un al 11 pues sí entonces yo he dicho que eran 12 pues eran 11 pues está completo es que este es gordo este es gordo este mira así 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 sí así sí o nada estoy viendo que esto está esto está para cambiar bueno lo cambiamos la leche bueno chicos pues eso novedades novedades nada esto es todo reposiciones reposiciones bueno ya veis yo lo grabo lo que os digo siempre pues por si acaso para evitarme para evitarme problemas y eso creo creo que tengo todos los de hace poquets que están disponibles para comprar digo disponibles para comprar porque si me falta alguno es que la editoría no lo tiene o está agotado a ver tengo que subirlos en la web no están subidas para cuando has visto estoy igual sí pero en principio si no tengo todos y me falta alguno los voy a pedir porque quiero tener todos igual que los marvel más hub me gustaría tener todos porque hay mucha gente nueva en el hobby que quiere este tipo de de cómics que a mí la edición nueva el nuevo de z pocket no me no no me parece mala me parece una edición jueves más te lo coges tiene tiene buen peso tiene buena estética bueno todo pero los antiguos los todos los antiguos me parecen una basura aún así yo sí que es verdad que soy muy cada día me da menos me da más igual el formato pero sí que es verdad que prefiero leer cómics en grande aunque yo me voy a leer por ejemplo salmán si me pongo un día me los leo en los pocket me los quedo con mí y santas pascuas y nada ya está hasta aquí puedo ver muchas gracias por verme y nos vemos como siempre en el próximo vídeo no